Yo soy La Voz para demostrarle a las personas lo importante que es la música y lo importante que es para mí. ¡Vamos, vamos, Pedro! Que no te vayas, mi vida, me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas, más me callo y te marchas. Mantengo la esperanza de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen. Al pensar, te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran. Abatir, sentar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Y ver en tu rostro cada día, crecer esas semillas, crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir.